Claro, me encanta la filosofía y la dialéctica. La dialéctica es una técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. La palabra dialéctica se origina del griego dialéctique, que significa técnica de la conversación. La dialéctica es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. La dialéctica fue usada por diferentes filósofos a lo largo de la historia, con distintas interpretaciones y aplicaciones. Algunos de los más importantes son. Platón fue el primero en usar la dialéctica como método para llegar a la verdad a través de diálogos y refutaciones. Heger tomó la dialéctica como un proceso constante y continuo para llegar a la verdad, partiendo de una tesis, que luego es refutada por una antítesis, para llegar a una síntesis. Marx desarrolló el materialismo dialéctico, que se basa en las teorías del comunismo y se opone al idealismo filosófico. Espero que esta respuesta te haya sido útil. Si quieres saber más sobre la dialéctica en filosofía, puedes consultar los siguientes enlaces. Bueno, yo pienso que hay una exposición interesante, inicial, sobre este tema apasionante de la dialéctica. Tal vez lo que uno podría observar es que en esa presentación realmente no se hace una valoración. Es decir, la postura platónica vale lo mismo, aporta lo mismo que la postura hegeliana. La postura hegeliana asume a lo platónico. Marx interpretó correctamente a Hegel, lo superó en algún sentido, se quedó corto o manipuló el mensaje de Hegel en otro sentido. Son preguntas en las que indudablemente valdría la pena profundizar, pero tal vez es pedir demasiado dentro de una sola pregunta.